bienvenidos a otro vídeo del inversionista inteligente mi nombre es cristian patiño en el vídeo de hoy vamos a estar repasando las runas secretas que se acaba de revelar a través del live stream de bryce que es un influencio de la comunidad de axe infinity a través del twitter oficial de axe infinity ellos también acabaron de lanzar las fotos oficiales para que usted mismo vaya y la vea por si te da más curiosidad en este vídeo vamos a repasar todas estas runas secretas en español yo no hice vídeo a través de todas las runas de todas las cosas nuevas que han estado lanzando porque a mí solo me gusta hacerlas que a mí me parece más interesante y a mí me gustó estas runas y por eso las quería compartir con ustedes y también mis pensamientos pero primero si te gusta el contenido como este de axe infinity análisis técnico de diferente token y criptomonedas en el mercado o contenido general sobre inversiones no se te olvide de like a este vídeo suscribirse a nuestro canal y dale click a la campana para que te podamos notificar la próxima vez que le hacemos su vídeo bueno vamos a comenzar primero con la runa de los mechs verdad y la primera se llama última resistencia que es el last tan last tan es cuando usted se pone en el modo rojo en el juego tradicional donde usted tiene unos extra ataques antes de morir y el efecto dice al recibir un golpe fatal sobrevive con un hp hasta el final del turno que activo una vez por batalla bueno aquí a la final de esa carta dice que aplique un bloque de curación será para nosotros será para el otro axi no entiendo muy bien si alguien me puede aclarar eso en los comentarios sería muy bacano esto puede ser muy útil para que para un axi que tal vez usted tenga la final verdad porque usted debería saber que cuando uno está peleando uno contra uno en los últimos turnos antes de ganar un partido hay una de las cosas se pone caliente y si usted tal vez tiene este axi que le deja usted en uno hp usted tal vez al final del turno si va segundo vas a poder matarlo no sé me pareció muy bacano y muy cool este efecto la próxima programa adaptivo obtén 10 escudos adicionales de las cartas gana tres aumentos de daño cada vez que usa una carta de escudo wow ok esto sería muy bueno para poder agregarle a un tanque verdad porque usted se puede poner mucha defensa me gusta mucho esta runa también muy bacana de mensaje lo que usted opina sobre esta como la combinaría a usted con las cartas nuevas que han salido ahora bajemos aquí para la armadura zap donde se va a emplear 20% más de daño si este axi tiene un escudo ese es muy bacano me imagino que para cualquier axi que tenga un escudo que se le ponga como una planta o si se tiene un milagre que también vas a poner la defensa me imagino este te puede ayudar mucho y los últimos aquí para los mechs es el shield backup que nos dice copia de seguridad del escudo el escudo de esta hacha no se elimina cuando finaliza el turno de tu oponente el escudo puede observar un 50% más de daño no sé qué es lo que ustedes están pensando sobre esta pero a mí a primera vista me parece que es una carta muy rota parece muy fuerte hasta la tengo que leer en inglés para en verdad tratar de entenderla porque primero que todo el escudo no se termina cuando el turno de su oponente termina o sea que usted va a tener el escudo por más de una ronda y encima de eso el escudo puede observar 50% del del ataque que le haga su oponente les recomiendo me parece muy roto esta carta pero me parece muy bacano esa sería la primera tal vez que voy a estar buscando a tener en mi colección y puede jugar con mis axi pasemos a las próximas que son las runas de los dos verdad la primera aquí que tenemos es el guardián malvado que en inglés se llama el wiki word y el efecto que tiene es que vas a ganar 15 de escudo cada vez que juegas una carta de maldición o sea que es esa carta puede trabajar muy bien si se tienen varias cartas de maldiciones su deck porque así se puede seguir cogiendo el bono muy bacano simple pero me parece muy bien maldición recibe un 20 por ciento menos de año de los enemigos debilitados ok esta carta en inglés se llama maldición y quiero aclarar esto verdad porque si vemos la traducción en español dice que con una carta de maldición no da 15 más de escudo y aquí tengo una carta que supuestamente se llama maldición y no sé si esto cuenta como una carta curse pero puedes ver aquí que en verdad lo que traduce esto es un curse card y yo no sé si esto es un curse card nosotros si hemos visto curse card a través de otros axis así que no creo que estas dos combina sino que son diferentes ahora volvamos a traer a esta que se llama la carta maldición que en inglés en verdad es maldición es fuerte y porque se hace 10% más de ataque a los axis de su oponente que tiene efectos y como vemos que están saliendo muchas runas muchas cosas que se le puede pegar a su axis es muy probable que los axis su oponente tenga boost o sea que no sólo vas a hacer más daño pero también vas a recibir 20% menos de daño de estas dos que hemos visto me gusta mucho esta de maldición la próxima aquí es el ritual maldito que en inglés se llama cursed ritual y esta lo que hace es que los ataques infligen tres daños adicional por carta de maldición en tu mano con un límite de 15 de daño ok attacks deal 3 bonus dmg press curse card in your deck otra vez funcionando muy bueno si usted tiene cartas que son puras de maldición de curse cards si estoy correcto yo creo que se sólo puede aplicar una runa por axis o sea que no puedes combinar estas dos lo estás pensando porque eso haría que luego se vuelva muy roto a su favor continuemos aquí abajo al gloomy dice verdad que en español se llama dados sombrios en rondas impares y aplica malificio a todos los enemigos durante dos turnos al comienzo de tu turno en rondas pares aplican miedo a todos los enemigos durante dos turnos al comienzo de tu turno o sea que tiene un doble efecto verdad en inglés el primer efecto que le aplicamos es el hex y lo vamos a hacer a todos los enemigos por dos turnos y el segundo es aplicar miedo que es el fear a todos los enemigos al comienzo de su turno o sea que la diferencia entre los dos efectos es que la primera le afecta a ellos en las rondas pares la segunda lo afecta a ellos en las rondas impares eso puede ser muy bacano y me parece muy interesante para ver cómo es que las personas van a utilizar estos efectos lo que es el miedo lo que es el hex porque yo creo que rapidez ya no es algo en este juego verdad donde aplicando miedo a su oponente en el juego actual que tenemos tiene mucho efecto si digamos se tiene un axi que va primero y uno que va a último así que no sé exactamente cómo va a funcionar eso pero me parece muy fuerte esta carta de todas las cuatro me gustó mucho esta de malediction déjenme saber sus opiniones en los comentarios cuál de estas le gustó más vamos a ir a la última que son las runas de uno de los axis que le mostramos menos amor que son los dones la primera de los dones se llama arcane protection verdad que en español se llama protección arcana y lo que hace es que recibimos un 5% menos daño por mejora en esta hacha con un límite del 20% y esa carta puede funcionar muy bien y su otro axis tiene los efectos para darle boost al axis que va a estar utilizando este porque usted ha recibido un 5% menos de daño por mejora en esta hacha digamos usted tal vez aplicar esto a un match que usted tiene al frente de primero que tal vez no he recomendado porque no tiene mucha defensa pero vamos a decir que una instancia usted decide hacerlo sus axis de atrás pueden hacer efectos al de al frente y ya usted juega esta carta y usted va a aplicar mucha defensa a su axis al frente que en este caso sería el don sólo una idea verdad déjenme saber cómo lo utilizaría usted en los comentarios de abajo el próximo es el echoes del cielo bueno y el efecto es tus aliados gana un aumento de daño cada vez que esta hacha ataca tus aliados gana 8 de escudo cada vez que este hacha usa una habilidad wow me parece muy rota a primera vista verdad vamos a leerlo en inglés bien en inglés se llama el heaven echo o sea que sus aliados coge un aumento de daño cada vez que este axis ataca ok o sea que si usted puede tener cartas que hace que su axis ataque más de una vez por turno usted va a dar mucho efecto a su axis y como esto va acumulando me imagino que usted si puede seguir sacando el heaven echo y atacando con su axis al frente sus axis de atrás van a ser muy poderosos otra vez esto es utilizando el ejemplo de teniendo su don al frente encima de eso sus aliados también van a obtener 8 escudos cada vez que su axis al frente en este caso siendo el don usa una habilidad no sé esta carta me emociona mucho me gusta mucho esta carta y es muy raro que sea para un don pero me sigo pensando ese don al frente atacando tratando de sacar estas cartas para que usted le pueda dar efecto a los axis de atrás bueno vamos a continuar aquí abajo con la tercera carta de los dones que es el celestial might que en español se llama el poder celestial y lo que dice es que inflige un 5% más de daño por beneficio en esta hacha con un límite del 20% verdad y aquí vamos a la carta actual y o 5% more damage por cada buff en este axis máximo 20% lo que se viene con esta runa de los dones es que le están dando mucho beneficio por los efectos que llegan a tener sus axis en este caso no sería qué tan bueno sería poner esto con un don al frente pero si tal vez si tiene un don atrás porque el don siempre a través del juego va a poder estar haciendo ataques fuertes déjenme saber que lo que ustedes opinan sobre celestial might como lo utilizaría usted y el último aquí es el holy prayer que en español se llama la santa oración y el efecto que hace es que si es una carta solo cuando comienza tu turno elimina una maldición de tu mano cura a todos los compañeros del equipo por 30 hp cuando eliminas una maldición con éxito sería muy bueno si usted tiene una manera para seguir sacando esto porque sea puede seguir reviendo sus axis reviendo sus axis reviendo sus axis otra vez viendo que los dones tienen muchos efectos de runa que juegan muy bien con sus compañeros ahora la pregunta a mí es cuál te gusta más te gusta más la santa oración o el eco de cielo déjeme saber los comentarios de abajo a mí me gusta mucho la santa oración ya que ya que si usted tiene un buen combo va a ser muy difícil matar sus axis verdad porque usted la puede curar constantemente va a ser difícil matarlos pero no sé aún me tiro mucho más para el eco del cielo aún porque aparte de que usted hace más ataque usted también puede crear una estrategia para que usted le dé a sus otros axis mucho escudo antes de que muera este axis inicial así que yo estoy pensando de que este eco del cielo es la runa de estos cuatro la cual yo voy a estar buscando más para obtener si yo termino teniendo un don en mi equipo bueno aquí ya llegamos hasta la final puedes ver que esas son las tres fotos que ellos no lanzaron para finalizar este vídeo sólo quería pasar algo que dijo y hijos ayer sobre las runas como para aclarar estaba pensando hacer un vídeo no sólo sobre este tema pero no creo que valía la pena dedicarle todo un vídeo a esas cosas que él dice listo después de bajar mucho porque han habido mucha información quería repasar esto lo que él dice a través de los charms y los runes vende ahí lo que nos dice algunas preguntas y respuestas de los encanto y la runa de naxi origins en la primera pregunta que responde los amuletos y la runa requerirán recursos como slp para su elaboración y él dice que sí pero en el lanzamiento suave la elaboración sólo requerirá fragmentos de luna todas las runas amuletos creado en alfa se establecerán durante el lanzamiento oficial la prima pregunta que nos aclara cuánta runa y amuleto pueda juntar a mis axis runa cada axi puede equipar una runa que eso ya lo sabíamos encantos esto depende de los puntos potenciales del axi los amuletos se adjuntan a las tarjetas cada amuleto sólo se puede ajustar a una carta a la vez y aquí nos vuelve a poner la lista que ellos nos pone para cuántos puntos de bono ellos le dan a usted por las partes que tiene su axi la cuarta pregunta los amuletos y las runas son nfts algunos amuletos y runas serán nfts otros no algunos nfts serán estacionales y se retirirán con el tiempo otros serán no estacionales pero más débiles las runas y amuletos de temporada permanecerán en tu colección esto era una pregunta que yo tenía también cuando él habló sobre esto hace un par de semanas yo no entendía si tal vez teníamos que correr para poder utilizar esos amuletos que era por temporada o si se iban a guardar y es muy bueno que aquí él nos aclaró eso y número 5 sin embargo la runa y amuletos estacionales no se podrán usar una vez que se retiren pueden convertirse en algo parecido a insignias ok muy bacano verdad ya es como otra cosa cosmética que yo le estaba agregando a axi infinity pero bueno mi gente no quiero alargar este vídeo más decidí que si voy a hacer un vídeo hablando sobre las actualizaciones que hijos ha hecho en los últimos dos días sobre todo lo que se han hablado porque después de tratar de buscar ese último post que no tuvimos me di cuenta que si hay mucha información que yo creo que es importante que ustedes sepan por si tal vez no lo vieron y que atentos a ese vídeo que lanza hoy o mañana y si te gusta el contenido como este por favor no se te olvide darle like a este vídeo suscribirse a nuestro canal y darle click a la campana para que te podamos notificar la próxima que le hacemos un vídeo déjeme saber que lo que usted opina sobre todas las runas que vimos hoy cuál fue tu favorita qué clase de una cree usted que hace la más potenciales de los tres de los mech los dones y los dos cuáles te gusta más cuál ve que usted va por utilizar con más facilidad te quiero la gracia por quedarte hasta el final de este vídeo nosotros somos los inversiones inteligentes y nos vemos en la próxima